hola qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en battlefront star war perdón star war battlefront y voy a probar el segundo personaje del último dlc de la estrella de la muerte que se trata de chihuahua vale ya probé en un vídeo anterior a bosque y ahora vamos a probar a chihuahua que lo ponemos en dificultad maestro en solitario y vamos a ver si más o menos se puede igualar con el personaje de los imperiales porque yo digo yo lo probé a la voz ese y ese visto yo demasiado chetado ese personaje muy muy chetado vamos pero bastante yo creo que se han pasado un poco ese lanza granadas que tiene lanza muchas granadas en un vamos en un pispá y hace muchas pupitas muchas pupitas así que veremos a ver si a chihuahua lo han puesto más o menos a la misma altura vamos a ver si empieza no quiero hacer ningún corte para que veáis que lo hago en maestro en dificultad maestro y salga la partida que salga vale sea pierda o gane con el boss gané y vamos gané con diferencia y vamos a ver rugido poderoso aumenta el número de disparos de la ballesta de chihuahua esto que lo que es disparo enfurecido aumenta el número de disparos los rayos múltiples va bueno cogemos a chihuahua y por lo que veo aquí un grito te tienes que acercar demasiado a los enemigos esto ya no ve esto ya no no lo veo muy igualado vamos a ver tiene una ballesta la ballesta parece como si fuera de ah pero no ya están aquí detrás vale ya me han dado dos toquecito y así que vamos a tener que ir por la vida vamos a por esta vida de aquí y a por esta de aquí coge coge la vida coge la vida vale no corre mucho que digamos veo que el personaje es un poco más lento vale dispara una flecha yo creo que si disparas varias vale aquí no malo que en este mapa pues te vienen con más vale contra más tiempo lo tengas creo o disparando vas a disparar vale tres flechas seguidas vamos por aquí porque nos vienen por detrás cogemos cogemos la ficha a ver si consigo hacer lo del grito obviamente lo del grito este no lo veo yo muy vale la ballesta si la veo que está muy chetada me van a matar en breve ay no tenía la ballesta cargada no tenía la ballesta cargada y ahora lo malo que ahí va a subir una barbaridad vale tenemos la vida del personaje aquí vale fijaros ha subido 10 del tirón vamos a ver si mis compañeros viene no, 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 no vale no sé dónde está vale compañero defenderme eh, joder por detrás se han cargado mi compañero y ahora subirá esto a 46 46, 61 una burrada sinceramente ah no, 56 no sé aparte de que lo veo lento a la hora de correr lo veo un poco lento el personaje que sí que la ballesta vale la ballesta la veo un poco chetadita vale pero bueno por lo menos compensa un poco la diferencia de con el otro personaje vale vamos vamos necesitamos ya la vida esa pero es que fijaros como corre va demasiado lento muy lento muy lento venga venga vale vamos a ver si podemos coger todo lo que podamos por aquí señores ya queda poco queda poco a ver si podemos usar algo de eh, quito vale si lo manda a tomar por culo pero pierde mucho tiempo pierde mucho ¿me hemos perdido? ¿o hemos ganado? pues no me da cuenta cogiendo esa última ficha no sé yo cuánto ah pues sí hemos ganado mira cogiendo esa última ficha no me da tiempo ni usar el grito o la verdad porque es que no sé creo yo que se tiene que acercar demasiado pero bueno no está mal pero sigo diciendo que está más chetado el boss aparte de que este chihuacan va muy lento a la hora de correr vale y la ballesta tiene un una cadencia de fuego un poco lentilla pero bueno no está mal no está mal pues nada chicos chicas espero que hayáis disfrutado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!